¡Un reje! ¡Un reje! ¡Un reje! ¡Un reje! ¡Un reje! También decirles, en este estado, en este estado, se castiga por protestar. Ayer nos quitaron 40 millones de pesos. ¿Saben por qué? Porque protestamos, porque decimos la verdad, porque decimos lo que el gobernador no quiere escuchar. Compañeros, compañeros, vamos a iniciar con este acto. Primero vamos a presentar a los tres gremios de esta universidad. A la compañera Zoe, que es la representante de los estudiantes. ¡La primer mujer! ¡Ella representa el final más importante! ¡A un lado del Palacio de Justicia y en el fondo, la Catedral de Tapatía! ¡A un lado del Palacio de Justicia y en el fondo, la Catedral de Tapatía! ¡A un lado del Palacio de Justicia y en el fondo, la Catedral de Tapatía! ¡A un lado del Palacio de Justicia y en el fondo, la Catedral de Tapatía! en defensa de la autonomía universitaria, aquí están los académicos, están exigiendo la renuncia de Alvaro, por algo serán, y te agarrabas, y te agarrabas, y te agarrabas, y te agarrabas, y te agarrabas. Hoy hemos vuelto a salir para decirle al gobernador Alvaro que es un piro, que es un hombre que no respeta la ley, que es un hombre que no respeta la Universidad de Guadalajara. Hoy salimos todos los universitarios y la sociedad para decirle al rector que miente, que miente al decir que le ha dado mayor presupuesto a la Universidad de Guadalajara. Hoy hemos salido para decirle al gobernador Alvaro que es un represor, que no permite que los universitarios salgamos a protestar y a defender nuestro derecho, nuestro derecho a la autonomía universitaria, nuestro derecho a decidir por nuestro presupuesto. Hoy el gobernador controla, domina con la sumisión y la servilidad del Poder Judicial y del Poder Legislativo al Estado de Jalisco. Hoy el gobernador es un pequeño dictador, un dictador que manda el proyecto de presupuesto al Congreso del Estado y no le mueve ni una coma. Él dice qué se hace, qué no se hace en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Y sus siervos, sus siervos serviles le acata las instrucciones sin un punto de reflexión. Los diputados, los magistrados no tienen conciencia de lo que le están haciendo a Jalisco, lo que le están haciendo a la Universidad de Guadalajara con reducirle el presupuesto para la educación. El gobernador no castiga por la protesta, por la defensa del derecho a la universidad. Castiga el futuro de los jóvenes para que puedan ingresar a las preparatorias y a las carreras que en un momento tengan la vocación. Hoy el gobernador, una vez más, Enrique Alfaro, el desgobernador de Jalisco, ha demostrado que es un ignorante, que no entiende de la calidad educativa, de la educación media y de la educación superior que en parte la Universidad de Guadalajara. Que la educación es el motor principal para el desarrollo del Estado de Jalisco, como ha dado muestras en toda la red universitaria en donde los jóvenes estudiantes, hombres y mujeres pueden ingresar a la carrera de su preferencia. Hoy el gobernador va a pasar a la historia que no tiene la razón. No tiene la razón legal y en su momento no la dará la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy el gobernador queda como un sinvergüenza al decir con orgullo, con sí mismo, que le recorta 40 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara. Vaya estupidez de este gobernador, de este desgobernador, por todas estas injurias, por todos estos estropellos, los universitarios con la conciencia bien en alto, le gritamos al Faro, ¡Fuera al Faro! 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 ¡Arriba a la UG!. ¡Viva!